Son unos mentirosos. Siguiendo al presidente Biden, Michael Villarreal dice que votó para defender la democracia. Teme a la división del país. Yo tengo tíos que ellos no me mandan mensajes por cumpleaños, pero me mandan mensajes llamándome a un caminista. Los republicanos más optimistas pronostican una victoria en grande, una ola roja. Pero lo que necesitan son cinco escaños más en la Cámara Baja y solo uno en el Senado para lograr el control del Congreso. Sin una mayoría demócrata es muy difícil para el presidente Biden lograr mucho de lo que él quería firmar en ley. También si pierdes el Senado, pierdes la posibilidad de confirmar jueces a la bancada federal, que era una prioridad para él. En la Cámara Alta el reto es mayor. En Georgia y Pensilvania la diferencia podría ser tan cerrada que ya iniciaron disputas legales por votos por correo. Y la preocupación de que los resultados se demoren y desaten denuncias de fraude es cada vez mayor. No quieren que hablemos de elecciones robadas, dijo anoche el aspirante a la gobernación de Arizona, apuntando a que reconocerá los resultados solo si gana. Leica es parte de unos 300 candidatos trumpistas que ponen en duda el proceso electoral y la legitimidad de Joe Biden como presidente. Es importante que voten, dijo Trump, tras acudir a las urnas donde aceptó que votó por la reelección del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quizás su próximo rival. Haré un anuncio muy importante el próximo martes, afirmó anoche en Ohio, quitándole protagonismo a los comicios y adelantando lo que se cree es su lanzamiento a la presidencia.